...es gente de Sá, de la que tiene mala reputación. ¡A ver esas palmas! En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo consideras mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, esa gente, ¡eh! ¡Voy a la gente! ¡Voy a la gente! De octubre, hoy, en mi cañita yo me estoy. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los bancos, quiero y no puedo. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Si en la calle corre un ladrón y a la zagaba un ricochón, zancadilla pongo al señor y ha aplastado el pensilón. Eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Para la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Para la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos con la última! ¡A ver esa palmita! No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En mi pueblo se empieza a oír, ¡muerte, muerte, el vino no vil! Eso sí que sí que será un gran lío, con que no va a Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos vendrán a verme ahorcar, salvo los ciegos, es natural. ¡Vamos con la ahí! No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga... ¡Su propia fe!